Jorge, un éxito sin precedentes porque habías ganado algunos años la crono femenina, otros la crono masculina, pero nunca habías ganado las dos contrarrelojes por equipos, ¿no? Pues la verdad es que la primera vez que nos ocurre ganar las dos pruebas por equipos, se nota mucho el nivel que tenemos como equipo y el trabajo que hemos hecho. Al principio tenía preparada un tipo de inscripción en función del recorrido que había previsto, pero debido a los problemas que tuvimos cambiamos la inscripción a otro tipo de corredores ya que el recorrido motivaba a otro tipo de corredores. Fue una crono difícil de hacer porque con tantas curvas, con tanta contracurva era difícil coger el ritmo, pero como dices bien había que prepararla, ¿no? Sí, nosotros hemos estado hace dos semanas viendo el recorrido y dando varias vueltas, tratando, porque estábamos con tráfico abierto, tratando de buscar la opción más factible, mirando bien el recorrido, las curvas y sobre todo las alcantarillas. Y de las dos cronos, de chicos y chicas, ¿cuál te ha sorprendido más? Si se puede decir que te sorprendiera. Pues casi un poco más la de los chicos, porque de los cuatro integrantes, tres son de primer año y uno de segundo año y tuvimos un incidente a dos minutos antes de salir. A Ángel Monge se le rompió la maneta del cambio, con lo cual hizo todo el recorrido con plato grande y piñón pequeño, sin poder cambiar. Bueno, pues diciendo eso, ¿hay futuro con Castilla y León en esta prueba? Hombre, seguiremos intentándolo. Bueno, pues muchas gracias Jorge y sobre todo enhorabuena por los dos minutos. A vosotros.